Hola a todos, hoy estamos en Nuevo día y hoy vamos a hacer el Furrón de Aplastensi o Bajensi de Furrón que es real creo acá vamos a buscar lo que es un Furrón de Aplastensi o Bajensi de Furrón con el otro lado otra variadora oscuro una, dos, una, dos y ahí por el otro lado aca con mi losa de la llave de fregón, de fregón, de fregón, de fregón, de fregón rojo vamos para acá, una, 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 ahí y yo tres ruedas ahora losa de piedra una, dos, tres una vamos a romper este ruedas uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y no se como se con las vallas del rolo oscuro una piranera pulida ahí 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 y le ponemos unas tolvas por todo el rolo oscuro y losa de la llave de fregón y losa de la llave de fregón uno pero es de rojo uno así tiene que cortar uno ahora vamos a buscar cafe y y eso acá no sé cual se hizo dos omigones al f ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Una, una! ¡Una! ¡Oh, Dios mío, claro! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, una! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Déjale, seis! ¡Ay! Sólo que consta uno Comparto lo que ¡Esta! ¡Ahí se puse mal! ¡Ahí! 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 Ahí Hay lo que es acá Uy, se está Vamos a buscar Ahí Ahí ¿Qué tal? Puerta de abebol Ahí Una, dos Ahí Ahí Así Solo que cota uno Esto es lo que Ahí Esquema a la distancia Cierra la boca ¿Qué tal? Ahí Ay, ya es noche Ahí está Ahora se ve en el Esta es la distancia Así Ahí Vamos a estas dos Una, dos Ahí Una, dos, tres Ahí Vamos a ver lo que hay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Si no sale bien Por favor, tienen que hacer su tutorial de Minecraft, suscríbase y denle like Ahí 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 Una, dos Con estas puertas Una, dos, tres Ahí Ahí Ahora se Una, dos, tres Ahí 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 Una, dos Una, dos Es así Ahí Ahí Y esto El techo Ahí Ahí Tres Ahí Bueno Techo Chau Ah Dejen en el comentario que quiero hacer un tutorial que va a ser y bueno Chau a los inviuntos